¡Suscríbete al canal! No nos distraigamos más, así que comencemos. Ugui, el peluche más sobreexplotado de este año, es el primer enemigo que encontraremos en el capítulo 1, tiene la apariencia de un gigantesco peluche azul, con largas extremidades y una sonrisa llena de dientes y ojos chistosos este aparecerá al final, donde nos perseguirá primero a paso lento, pero una vez más metemos a los conductos este acelerar el paso y dará pánico ver como corre, al final llegaremos al final donde tiraremos una caja, que hará que se golpee la cabeza y se caiga a chingar a su madre, y ya. ¡Suscríbete al canal! Tétrica, y tendremos que huir de ella, hay muchas partes donde nos agarrará por sorpresa y tendremos que huir, ya sea treparnos con los brazos al techo y perderla de vista, huir de ella y escondernos en el horno, correr, y al final encontraremos una trituradora donde la tiraremos, y ésta se atorará y será aplastada brutalmente. Puta madre, estoy decepcionada, en ningún momento se sacó la vergota para decir mira, ésta también se estira xdxdxdxd. Es una especie de conejo amarillo con unos platillos en las manos, es el enemigo de uno de los minijuegos del capítulo 2, donde debemos apretar botones de colores según el orden que nos digan mientras les va bajando y azotando sus platillos, si nos equivocamos éste se acercará más rápido, y si se acerca demasiado éste nos matará inmediatamente. Mini boobies, son varias versiones en miniatura de ugi ugi de distintos colores, éstos aparecen en el segundo minijuego del capítulo 2, donde básicamente es un wakamole pero con las manos pegajosas que tenemos, si nos tardamos éstos nos asesinarán irremediablemente. PJ Poo, tiene la apariencia de una oluga de peluche de colores azules y morados con la cara de un pú, éste nos perseguirá en el tercer minijuego del capítulo 2, con estilo luz verde y luz roja, donde si están apagadas las luces debemos movernos, pero si se encienden debemos quedarnos quietos, si PJ Poo nos toca nos matará, si nos movemos cuando están encendidas las luces por lo que parece éste caminara mucho más rápido para matarnos. Joder, eran poquitos enemigos pero bueno, apenas vamos por el capítulo 2, cuando salgan los demás capítulos iré comentándolos, o bueno, no sé si ustedes quisieran que yo me encargara de esta serie de pop y flight y me doy más vídeos de este estilo, me haría muy feliz que opinaran en los comentarios, yo fui Sara y los quiero mucho, hasta pronto. Joder, eran poquitos enemigos pero bueno, no sé si ustedes quisieran que yo me encargara de esta serie de pop y flight y se despegando de esta serie de pop y flight y se despegando de este estilo, me haría muy feliz que opinaran en los comentarios, yo fui yo, y yo fui yo, y yo, y yo fui yo, y 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 yo. Joder, eran poquitos enemigos más rápido para mirar más rápido que notarían anti-p nadal. Y yo, 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 y yo. Gracias.